Muy buenas tardes, nos da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde trayendo esta serie Impresionante, maravillosa la corrupción del genoma humano Y es maravilloso porque cada vez que la tecnología avanza en el mundo y la ciencia avanza en el mundo Simplemente abrimos la Biblia y descubrimos que ya estos principios Tanto de la genética, química, física, arqueología, antropología, lo que ustedes quieran Ya se encontraba en la Biblia, las computadoras, el chip, la época cibernética Todo lo que se viene la Biblia lo tenía La única razón por la cual no se había descubierto antes Es que en la Biblia hay un principio muy importante que se llama La revelación y la iluminación es progresiva Otra vez, la revelación y la iluminación es progresiva ¿Qué les quiero decir? Que la Biblia completa los 66 libros es una revelación de Dios Ya Dios no nos da más revelaciones Revelaciones, con mucho cuidado escuchen esto Nos da iluminación sobre lo que ya está escrito La revelación está completa Y así termina el libro de Apocalipsis Nadie le puede agregar ni una palabra ni le puede quitar Dios ya no tiene absolutamente nada que decirnos Acerca del futuro, acerca del cielo, acerca del infierno Acerca de nuestro destino Porque Él ha volcado todo lo que Él quería Dejarnos escrito en las Sagradas Escrituras Por ejemplo en el libro de Daniel Capítulo 12, versículo 4 dice Daniel, sella estas palabras Que hace 2600 años Dios le dio a Daniel Y le dijo a Daniel En el tiempo del fin Esta profecía la van a entender O sea, ahí está la revelación Pero pasó el siglo XVIII, XIX, XX Y nadie podía entender Lo que estaba escrito en el libro de Daniel Hasta el siglo XX ¿Qué era lo que estaba sellado? Que el conocimiento iba a aumentar Antes de que Cristo regresara Y para sorpresa nosotros En el siglo XX Ha sido el siglo Donde brincamos del burro Al motor de gasolina Brincamos de las carretas A los aviones A los misiles A la época de la fuerza nuclear A la desintegración del átomo A las computadoras Al viaje a la luna La televisión Los chips Las licuadoras Los radios Todos los más grandes descubrimientos De la historia Se llevaron en el siglo XX Y al mismo tiempo Que todos estos descubrimientos Permearon el siglo XX Como estaba escrito en Daniel Al mismo tiempo Ha sido el siglo Donde más ateos Han surgido En toda la historia humana En otras palabras La ciencia Y la tecnología Y los descubrimientos Embanecieron Al ser humano Y profesando ser sabios Se hicieron necios Bueno Otra de las cosas Que nosotros vemos Que ahora podemos Comenzar a estudiar En la Biblia Es la genética La genética Es una de las ciencias Que siempre me han apasionado Yo me hubiera gustado Ser médico Me gusta siempre La investigación De todas las cosas Pero la genética Es maravillosa Porque desde el libro Del Génesis Capítulo 1 Versículo 11 Y 12 15 21 Etcétera Etcétera Dios establece Hace aproximadamente 4.500 años Las leyes De la genética Y dice la Biblia Que todas las semillas La uva Iba a producir Uvas Conforme a su género Y su especie La manzana Iba a producir Manzanas El esperma del chango Iba a producir Changos Monos O simios El esperma del caballo Equinos El de los felinos Felinos El de los peces Peces Los dinosaurios Dinosaurios Todo iba a ser Según su especie Y ese ha sido El fracaso Más grande De la teoría De la famosa Evolución De Carlos Darwin El tratar De querer Dar una explicación Del origen De la vida Basados En suposiciones Filosóficas En hipótesis En filosofías En especulaciones No científicas Porque hasta este momento En el siglo XXI Nunca se ha probado La mutación De una especie A otra especie Un perro No se va a convertir En un gato Ni un gato En un cocodrilo Ni un hipopótamo En una ballena Ni un tiburón En una mantarraya Ni un dinosaurio En una jirafa Ni una jirafa En un gato Jamás Ha existido esto Ni existirá Científicamente Simplemente Los aminoácidos Que forman Los ladrillos De la vida Impiden E impedirán La famosa Evolución Bueno Con todo esto Dicho Llegamos al año 1860 En 1860 Dense cuenta Ustedes Hasta aproximadamente Hace más de un siglo Gregorio Mendel Un científico Que era monje Comienza a hacer Unos experimentos Con chícharos Y descubre En 1860 Las leyes De la herencia Que algo Pasa De una cosa A otra cosa Y que se transmite Él no sabía Todavía Que eran genes Simplemente El chícharo verde Da chícharos verdes La uva Da etc Y él comienza A manifestar En el mundo científico Y casi Lo rechazaron Y hasta 1954 Después de 1860 Otro científico Samuel Crick Norteamericano Descubre El ADN El ácido Dexocirrinobucleico ¿Qué cosa es El ADN? Que lo usa La policía Todas las clínicas Forenses Todas las Instituciones De investigaciones Criminales Un pelito Que un criminal Haya dejado En la escena Del crimen Basta Para comprobar De quién le pertenece Ese pelo Porque el ADN Es completamente Diferente Igual que Nuestras huellas Digitales A cualquier otra Persona En el mundo Entero Muy bien El ADN Está dentro De cada una De nuestras células El cuerpo humano Está formado Por billones De células Simplemente En el cerebro Tenemos Billones De neuronas Billones De neuronas Que son como Arbolitos Y que a través De los neurotransmisores Bueno Es impresionante Todo esto Lo vamos a ver Con más Con más Detalle Más adelante Pero toda esta Investigación Se comienza a descubrir Y entonces El siglo XX Termina Se sella El siglo XX Con el proyecto En el año 2000 Que se llamó Del genoma humano Dentro de cada una De las billones De células Que tenemos Tenemos un software Eso no lo pudimos Entender hasta que No se descubrieran Los softwares Las computadoras Los chips Y toda la época Cibernética En la que estamos viviendo En cada célula Traemos Un código De información Codificado Donde viene El color De tus ojos El color De tu pelo Tu estatura Las La herencia De tu visa Visa Tata Tata Cristo Casta Catarabuela Hasta cosas Del carácter El lunar De la espalda De tu bisabuelo A lo mejor Las narices De guacamaya De África De tu abuelita A lo mejor ¿Verdad? Las orejas De papalote Que muchas veces También heredamos Otras personas O la nariz Bueno Bueno en fin ¿Verdad? Todas estas cosas ¿En dónde vienen? En el esperma De tu papá Venían 23 Cromosomas Que se juntaron Con 23 Cromosomas De tu mamá Cuando vino La fecundación Y en el momento De la fecundación Si va a ser Niño Tuvo que haber Tu papá Tenido Una cromosoma Y Porque todos los varones Temos una cromosoma Y Las mujeres Tienen XX Ellas no tienen La cromosoma Del género masculino Esto es impresionante Entonces Yo nací varón Porque el cromosoma Y De mi papá Fecundó El óvulo de mamá XX Y nací varón Y ahí venía En esa partícula Microscópica Toda La herencia Absocodificada La Información Por el amor De Dios Venían Más de 500 Enciclopedias Británicas De Información Y tenemos Billones De células En el cuerpo Humano Entonces Se metieron Investigar En el ADN Dentro del ADN Vienen los genes Las cromosomas Y el ácido Dexocirrinobucleico Que es el ADN Y entonces Comenzó A descubrirse Que el ADN Es lo que produce Las enfermedades Las enfermedades Por ejemplo La diabetes La puedes heredar El alcoholismo Se puede heredar O puede haber propensidad O tendencia Que si tuviste Bisabuelos Que se murieron Del corazón Abuelos Que se murieron Del corazón Tu papá Se murió Del corazón Y hermanos De tu papá Se murió Del corazón Hay un índice Muy grande De probabilidades De que tú Te mueras Del corazón En donde viene Esta tendencia Esta herencia Venía En el esperma Microscópico De tu papá O de tu mamá Entonces esto Es lo que Estamos nosotros Estudiando En esta serie La corrupción Del genoma humano Para descubrir De que forma Este genoma Este ADN Cuando Adán Rechazó a Dios El ADN La información Que Adán Tenía Era la información Completa De Dios Quién era Dios Cómo era Dios Adán y Eva Eran Súper inteligentes Estaban Al cien por ciento De su coeficiente Intelectual De inteligencia Y de conocimiento Todo eso venía En el ADN En cada una De sus células Pero cuando Adán y Eva Pecaron Algo le sucedió A esta información Que perdimos Esa información Nos descodificamos La computadora Que traemos Dentro Le fue sacado Los programas De Dios Y solamente Quedó una Resemblanza De la imagen De Dios En todos Los seres humanos Entonces El ser humano En lugar De recibir La información Que viene De Dios Comenzamos A desarrollar Discos Softwares Con información De Marx De Darwin De ateos De nazis De comunistas De fascistas De políticas De inventos De especulaciones De todos los hombres Simon Freud Carlos Marx Friedrich Nietzsche Bertrand Russell Jean Paul Sartre Y todos los científicos Escritores Que tú me quieras Mencionar Entonces Cuando venimos A la Biblia Encontramos En la Biblia La información Perdida Por el ser humano Pero si venimos A la Biblia Sin que comience La reconstrucción De nuestro A D N No vas a entender Ni papa Vas a venir A la Biblia Y pura sangre Y matanzas Y por qué Dios Hizo este genocidio Y por qué esto y el otro Y por qué Cristo Tenía que morir En la cruz Y por qué estamos Predestinados Entonces Chocamos Contra la información Que choca Contra nuestro Entendimiento Obstruido Entenebrecido Por el pecado Entonces Que necesitamos Que entre Dios A nuestras vidas Otra vez Lo que perdió Adán Y Dios Manda hace dos mil años A su hijo Jesucristo A traernos No una religión A traernos La vida eterna Y la reparación Reconstrucción Y nos vuelve Otra vez A crear Una Nueva Persona Dentro De nosotros Entonces El Espíritu Santo Entra A nuestra vida Que es Dios En la persona Espiritual Y Él es el que Comienza A destaparme La calabaza Que tengo aquí Y a sacarme Todos mis discos Que me metí Estamos Envirulados Para que me entiendan Con el lenguaje De la tecnología Moderna Nacimos Envirulados Con programas Que no puso Dios Programas Que fueron transmitidos Por herencia Los que fueron budistas Se les transmitió El budismo Los mormones Se les transmitió El mormonismo Si naciste católicos El catolicismo Porque nuestros padres Creían Sinceramente Que era La religión Verdadera Porque nunca Checaron La información De Dios En la Biblia Entonces Hasta que venimos A la Biblia Descubrimos La verdadera Información Y que es El cristianismo El cristianismo Es crecer En el conocimiento Y la gracia de Dios Y un cristiano Es una persona Que todos los días Está renovando Su información Todos los días Tengo que sacarme Disquets Y softwares Información Que vino de Marx De Darwin De Bertrand Russell Conceptos equivocados Filosofías Inventos Mitos Toda la información Que venía De los hombres Porque eran Hombres Todos ellos Invirulados Igual que tú Y que yo Que tratan De dar una explicación A el origen De las cosas E inventan Cosas Entonces Esto es el cristianismo Venir a la Biblia Y comenzar A cambiar La información Y a llenarme Con una nueva Información Dios está tratando Todos los días De ponerte Nueva información Si tú Si tú buscas Si tú buscas Sus mandamientos Los recibes Y guardas Su palabra Y esa información Que guardamos De Dios En nuestra mente Comienza A transformarnos Físicamente Mentalmente Mentalmente Comienzas a caminar Con más seguridad En la Biblia En la vida Con menos temores Menos angustias Menos depresiones Menos inseguridad Menos rencores Menos envidias Menos ambiciones Todas las cosas Que dañan La mente Comienzan A salir Progresivamente Y esto es maravilloso Porque Esta es la razón Por la cual Dice la Biblia Que la palabra De Dios More En abundancia En vuestros corazones Por eso La Biblia La tenemos que leer Estudiar Memorizar Y reflexionar Ponderar O meditar Día y noche Porque mientras Más Biblia tenga Mientras más Conocimiento Y más obedezca La información Que tengo Más rápido Es mi recuperación Mi seguridad Mi felicidad Y más Felices hago A las personas Que están cerca De mi Vemos pues nosotros En Génesis 3 15 Que desde el principio Vamos rápidamente A leer este versículo Que ha sido El versículo Base De esta serie La corrupción Del genoma humano En Génesis 3 Versículo 15 Después de la caída Humana Dios da una profecía Asombrosa Repito Que no se podía Comprender Hasta el siglo Pasado Lean ustedes lo que Sigue Y pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Le está hablando A Satanás Y a Eva Va a haber Una contención Esta palabra Enemistad Que es la palabra Eva Con B grande En el hebreo Eva Significa Una lucha Que corre Dentro Del corazón Continua Por ejemplo Yo me puedo Pelear con Juan En unos momentos Ahora que por aquí Por allá Y a las dos horas Ya lo perdoné O ya no hay Nada entre nosotros O mañana nos perdonamos Pero cuantos de ustedes Tienen 3 o 4 o 5 años Que no le hablan A su mamá A su cuñado A su primo Alguien que te lastimó O que te hirió En el pasado Eso se llama Contención O sea Dentro de ti Hay algo Que ya dura Años O meses Que estás Enemistado Contra esa persona Y han pasado 3 o 4 años Y te la encuentras Y haces lo posible Por evitar Mirarla O saludarla En algún centro Comercial Te haces el tonto O te haces la tonta Esa es la palabra Hebrea Contención Algo Continuo En tu corazón Contra alguien Y eso No puede ser Con los cristianos Porque eso Te robaría Tu crecimiento Obstruiría La gracia De Dios En tu vida Hebreos 12 15 Que es amargura Y rencor Y detendría Tu comprensión De las cosas Espirituales No puede un cristiano Tener enemistad Contra nadie Ni odar a nadie Ni guardarle rencor A nadie Hayan hecho Lo que te hayan hecho El momento En que tú Perdonas a una persona Cortas La ligadura Con esa persona Y eres libre Pero mientras Tú no perdonas A una persona La traes La llevas contigo En Acapulco Y estás en la playa Y vas a Cancún Y te acuerdas de ella Y a donde quiera Que vayas La traes en tu corazón Y eres un esclavo ¿Verdad? Es como el chiste De Pepito Le dijeron a Pepito Oye Pepito Este ¿Por qué traes Esa Esa tarántula Aquí en el pecho Te hay una tarántula A Pepito aquí Y le dice una niña Y le contesta Pepito Es que cuando vea Carlitos Estoy esperando Para cuando lo vea Se la voy a aventar Para que le pique Y le dice la niña Pepito Pero antes de que le pique A Carlitos Te va a picar Primero a ti Y así es la amargura Y el rencor Y la falta de perdón Es ese odio Que traes dentro de ti Contra esa persona Sin darte cuenta Que te estás lastimando Tú misma O tú mismo Y cuando comprendemos eso Nos Somos libres Del rencor Del odio De la ambición De la amargura Y comenzamos a entrar En una dimensión De paz De seguridad De perdón De esa humildad Que tenía Jesucristo Pondré una lucha Continua Entre quién Habría lucha Continua Entre Satanás Y las mujeres Ahora entienden Las mujeres De dónde viene Macho Camacho Ahora entendemos Por qué en el Medio Oriente Y en muchas naciones Del mundo Y en muchas partes De la tierra Los hombres Los talibanes Tratan a las mujeres Y no nos vamos tan lejos En México Mi esposa Marta Tiene una organización Que se llama Tamar Dedicada a proteger A las mujeres Que sufren Violencia familiar O intrafamiliar Y se les da Verdad Las oficinas Están en Toluca Y se les Se les da Asesoría jurídica Psicológica Bíblica Y física Entonces Las mujeres Están muy lastimadas Porque es Impresionante Sobre todo El Estado de México Es el Estado Donde más abuso Hay de las mujeres En el Estado de México De acuerdo A las estadísticas Que tiene mi esposa Los hombres Abusan de la mujer Porque es más débil Porque no se puede defender Porque tienen la amante Por lo que tú quieras Y las tratan Como sirvientas Y por qué Verdad Porque Dios Perdón Dios El diablo Usa a los demonios Todos los hombres Machos Camachos Que tratan a la mujer Como su sirviente Y como su esclava Ellos no lo saben Pero están bajo La influencia De demonios poderosos Que los hace sentirse Superiores a ellas Que ellas son inferiores Tómala y déjala Que puedes hacer Lo que quieras Con la esposa Que puedes golpearla Y aunque muchos No las golpean Abusan de ellas Psicológicamente ¿De dónde viene Este abuso Del hombre? Este maltrato Esta tendencia De que el varón Es superior a la mujer Y que el varón Puede usar a la mujer Y abusarla de ella Y despreciarla Y dejarla Y dejarla De dónde viene Desde el principio Del Edén Entre la enemistad Entre Satanás Y la mujer ¿Por qué? Porque Satanás Supo Que a través De una mujer Nacería El Hijo de Dios María Que su nombre es Miriam En el griego No María Es Miriam Y se tradujo Al latín María Entonces Satanás Desde entonces ¿Verdad? Ha atacado Las mujeres Para despreciarlas Y dejarlas Para tratar De vengarse Porque una mujer Fue la que parió Al Hijo de Dios Que vino a dar Su vida Por nosotros Lo interesante De esta profecía Es lo siguiente Pondré en amistad O una lucha Continua Entre tú Y las mujeres Ahora vean Lo que dice aquí Entre tu simiente Satanás Y la simiente De Eva Por favor Apunten La palabra Hebrea Que se usó Para simiente En el hebreo Es la palabra Sera Con Z Sera Que significa Esperma En otras En otras partes Se tradujo Descendencia Y en otras Biblias Linaje Porque es algo Porque es algo Que aunque no se entendía Va detrás Detrás De generación En generación Pondré en amistad Entre tu esperma Y entre el esperma De la mujer Momento Durante muchos siglos Los teólogos Comenzaron a Se rompieron la cabeza Se les hizo cuadriculada La cabeza Para tratar de entender Que esto parecía Una contradicción Sobre todo Después de 1860 Y en el siglo XX Que se descubrieron Las leyes De la herencia Cuando se descubrieron Las leyes De la herencia Y cuando se Comenzó a profundizar En el genoma humano Se descubrió Verdad Que la semilla El esperma No lo lleva La mujer El esperma Lo lleva El varón La mujer Recibe La semilla Que el hombre Siembra En la mujer Y la mujer Aquí Da a luz Verdad O alberga El cigote El feto Y el bebé Y después Nace A esta vida Llorando Todos nacemos Llorando Vivimos llorando Y nos despedimos Del mundo llorando Por causa Del genoma Humano Envirulado Hasta que Morimos en paz Cuando morimos Con Cristo Son los únicos Que van a morir En paz Los que tienen A Cristo En su corazón Entonces Los teólogos Dijeron ¿Cómo es posible Que una mujer Pueda tener La semilla? Dios se equivocó La Biblia Tiene Errores Y cuando pasó El tiempo Y descubrieron Lo siguiente Que cuando El ángel Le dice A María María Mateo Y Lucas En el evangelio Mateo y Lucas Tú Tú No vas A tener Que ver Nada Con José Y vas A ser Madre Entonces María Dice Dios Ahora sí ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Si estamos Desposados Estamos comprometidos Y el adulterio Se paga Con pedradas ¿Quién me va A embarazar? Y el ángel Le dice El ángel Gabriel A María María Escuchen Esto fue escrito Hace dos mil años Cuando no se descubrían Las leyes De la herencia Ni el genoma humano María El Espíritu Santo Te va a cubrir Y el santo ser Que nacerá Dentro de ti El que va A fecundar Tus cromosomas Y tu óvulo No va a ser José Va a ser El Espíritu Santo El Espíritu Santo Va a colocar En tu óvulo El cromosoma Y Porque el Salvador Va a ser Varón Tiene que ser Cromosoma Y Que es el que Determina El género masculino Y entonces Cuando se descubre Pasan los siglos De por qué José No tenía por qué Meterse con María ¿Por qué no permitió Dios Que José Tuviera relaciones Normales Con María Porque si las hubiera Tenido Como las tuvo Mi papá Y mi mamá Y tus padres Y los padres De todos nosotros Normales Hubiera José Infectado A María Porque todos Los cromosomas Y De todos los varones Traemos Envirulado Y traemos El pecado Si José Tiene relaciones Con María Cristo hubiera nacido Como tú y yo Salmo 51 En pecado Nos concibió Nuestra madre Hubiéramos nacido Infectados Y Cristo No hubiera podido Pagar por nuestros Pecados Porque si hubiera nacido En pecado Hubiera tenido que pagar Primero por sus pecados Y después por los nuestros Y Dios Es un Dios Que exige Un sacrificio Perfecto Sin defecto Dios solucionó Este problema El Espíritu Santo Embarazando A María Entonces cuando Dice la Biblia Que el esperma De la mujer Era el que destruiría El esperma De Satanás Entendemos Que desde el principio De la Biblia Se profetiza El nacimiento Virginal Del Hijo De Dios El esperma La semilla La pondría Dios Por eso no podían Entender Por qué había nacido Virginalmente El Hijo De Dios Y por qué Cristo No podía nacer Con la intervención De un hombre Ahora Vamos a profundizar Más Cuando el esperma De un hombre Cuando el esperma Cuando puso Ahorita Los genetistas Y los doctores Y los médicos Certifican Lo siguiente La madre No le da sangre Al feto Si me escucharon La madre No le da Su sangre Al feto Si la madre Es H2 Positivo Infectaría El feto Si fuera H2 Negativo Y esta Fue la forma En la que Dios Dispuso La Toda Toda Nuestra Este Anatomía Para que pudiera Nacer Cristo Entonces La sangre De José Venía infectada Y era La que le hubiera Transmitido El pecado A Cristo Al hacer a un lado José Y poner Dios El cromosoma Y en María La sangre de Cristo Fue producida En sus huesos Porque es En la médula De los huesos Donde se produce La sangre Y en la sangre Es donde viene El genoma Humano Seguimos Profundizando Están saliendo Humo por las Por las orejas De donde sacó Dios A Eva De donde Por que no De la mano Por que no De un ojo La sacó De una costilla Precisamente Del material Genético Porque es En los huesos Donde se produce La sangre Si Dios Hubiera sacado Primero Si Dios Hubiera sacado De Eva Al hombre Hubiéramos sido Una raza Híbrida Porque la mujer Tiene XX Y nosotros Tenemos XY Entonces No podía Dios Sacar primero De Eva Al hombre Sino del hombre Sacar a Eva Si yo les preguntara A ustedes Y no fueran cristianos Me encanta esta pregunta Y se las he hecho A científicos Y se las he hecho A personas que no son cristianas Desde luego ¿Quién fue el primero? No el huevo y la gallina Ya dejemos eso a un lado ¿Quién fue primero? El hombre o la mujer Y los mismos científicos Créanmelo Los mismos maestros En universidades Que he sido invitado Y ha tenido debates Se han volteado Y dicen Nos echaste un trompo a la uña ¿Quién fue primero? ¿El hombre o la mujer? Porque de una forma lógica Todos los seres humanos Estamos aquí Porque todos venimos De una mujer ¿Cierto o no? Pues al principio No fue así Dios primero sacó Del hombre a la mujer ¿Quién se hubiera imaginado esto? Las cosas que están en la Biblia Ninguna mente humana Se las hubiera podido imaginar Esta es la grandiosidad De la revelación de la Biblia El que hubiera tenido La imaginación más creativa Julio Verne O Walt Disney El que tú me quieras Nunca se hubiera imaginado Que de un hombre Se sacara una mujer Eso escrito hace cuatro mil años Cuando no se descubrían Las leyes de la genética Que tremenda es la palabra de Dios Por eso demostramos con la Biblia Que hay más ciencia Y hay más genética Y hay más física Y más química Y los principios inexorables Del conocimiento La Biblia los contiene Más que las tonterías Que se hacen de filosofías Del mundo Que venimos de chita Y que somos el resultado De una selección natural Entonces Dios saca Del hombre Lo pone a dormir Y saca a la mujer De la costilla De un hueso Porque es en los huesos Donde se forma la sangre Y es en la sangre Donde viene la DN El código genético hereditario Y ya pudimos Entonces reproducirlos Entonces Dios crea primero Del polvo Del lodo Hay de un charco Nos creó Dios A los hombres Nos formó Pero a las mujeres Las hizo finitas 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 De algo que ya estaba Completamente perfeccionado Dios saca verdad Y trae a la mujer Y la saca Del lado del hombre No la sacó De la cabeza Para que sea nuestra patrona Ni de los pies Para que la pisoteemos La sacó De nuestro costado Para que la tengamos Y la protejamos Siempre cerca de nosotros Nadie dice amén Bueno Ahora vamos A una cosa Mucho más Que nos va a fundir Los fusibles ¿Tiene Satanás Un esperma? Y nos volteamos A ver ¿Qué hay en Génesis 6? Los ángeles Caídos Se mezclan Con las mujeres Humanas Y el producto De esta Relación Ángeles caídos Mujeres Humanas Nacen Monstruos Los nefilim Gigantes De 4 metros De estatura Con 12 dedos En las manos Y 12 dedos En los pies Que habitaron La tierra Durante Mil años El que acabó A los gigantes Fue el rey David Segunda de Samuel Capítulo 21 Se echó A los cuatro hermanos Que le quedaban A Goliat ¿De dónde Salieron Genéticamente? Porque hay Dos escuelas De pensamiento En la teología Como en la Biblia ¿Verdad? Cuando chocamos Y no entendemos No, 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 no Es que Y así Son las cosas Teológicas ¿Cómo pueden Los ángeles Mezclarse Si Cristo Dijo Que seríamos Como los ángeles Del cielo Cuando le preguntaron Que cuál de todos Sería su esposo ¿Se acuerdan ustedes La pregunta Que le hicieron A Cristo? Y los que contradicen Esta explicación Usan Este solo versículo Para poder Apoyarse Y decir Es que los ángeles No tienen Reproducción sexual Y Cristo Está hablando De los ángeles Que están En el cielo No de los ángeles Caídos Veamos esto En el libro De Judas Antes del apocalipsis Está Judas Para que no lo busque Cerca de Génesis Siempre Siempre Recurramos Vamos a la Biblia Para no especular Ni teorizar Como muchos dicen Esta es una teoría Bueno es que Lee bien la Biblia Dice en el libro De Judas Antes de Apocalipsis Versículo 6 y 7 Saca una lupa O un microscopio Y lee Bien lo que dice Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que Abandonaron Su propia Morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones Eternas Para el juicio Del gran día Como Estos ángeles Que el Espíritu Santo Está mencionando Es un grupo Específico De ángeles Porque hay Muchos ángeles Que están libres Todavía Entonces Hay un grupo De los que se revelaron Con Satanás Que cometieron Un pecado Específico Los ha guardado Bajo oscuridad Todavía están Prisioneros En prisiones Eternas Para el juicio Del gran día Versículo 7 Como Sodoma Y Gomorra Y las ciudades Vecinas Las cuales De la misma Manera Que esos ángeles Que aquellos Habiendo ¿Qué cosa? Fornicado E ido En pos De vicios Contra Natura Fueron puestos Por ejemplo Sufriendo el castigo Del fuego eterno Estos ángeles Ya no hay Más explicación Hay un grupo De ángeles Que habitaron Antes del diluvio Que de alguna Forma Escúcheme De alguna Forma Yo no sé Cómo De alguna Forma Pervirtieron El genoma Humano De alguna Manera Alteraron El genoma Humano Y cuando Venimos a los evangelios Encontramos Al galareno Y encontramos A los endemoniados A quienes Cristo sacó De las personas Descubrimos Las mismas Características Que podemos Nosotros Confirmar Que realmente Estas personas Verdad Que fueron Endemoniadas Tenían un control De entes Criaturas Invisibles Espirituales No físicas No terrenales Que entraron A sus mentes Y se apoderaron De las neuronas De su cerebro De sus músculos De sus nervios Ópticos De su fuerza De su hígado De su estómago De su De su páncreas De los Del sistema nervioso Estos demonios Tienen un conocimiento Extraordinario De nosotros Que pueden Entrar a nosotros Y cambiar Hasta nuestra Forma de pensar Veamos Algunos ejemplos Lucas 8 Estamos penetrando En el mundo De la genética Y entendiendo La composición Molecular Y genética Del ser humano Y la de los Demonios Mientras más Avanza la ciencia De la genética Más luz Tenemos Para entender Lo que no Entendíamos Hace 5 Hace 10 Y menos Hace más de un siglo Dice Lucas Capítulo 8 Versículo 27 Pero os digo Verdad que hay Algunos Que están aquí Que no gustan A la muerte Hasta que vean El reino De Dios Y aconteció Como ocho días Después de estas Palabras que tomó Pedro a Juan Y a Santiago Y subió Al monte Orar Y entre tanto Que oraba La apariencia Del rostro De Cristo Verdad Está hablando De Cristo Se hizo otra Se cambió Completamente De su forma De su forma Y su vestido Verso 28 en los huesos como ya vimos Cristo en sus huesos formó su sangre que era sangre no contaminada por el pecado entonces Cristo en el estado en que estaba se transforma completamente y ahí se cumple la profecía los discípulos Pedro Juan y Jacobo ven a Cristo transformado genéticamente espiritualmente en un ser completamente diferente que era como él vendría mucho tiempo después y cuando el endemoniado gadareno comenzó a romper las cadenas y comenzó a tratar de matarse con piedras se acuerdan ustedes también aquí en el evangelio de Lucas quienes se le metieron a los músculos para darle al endemoniado gadareno la fuerza que él tenía que rompía las cadenas quien le dio la fuerza a Sansón para que con una quijada matara a tres mil filisteos y a los leones Sansón los agarrara y les hiciera así el Espíritu Santo la energía que Dios le dio a Sansón en el Espíritu Santo es la energía que también tiene Satanás para poder energetizar a las personas que él quiera con señales milagros y prodigios mentirosos ¿Qué son los ovnis? Ya saben quien hacía así verdad Los ovnis vienen a invadir el mundo Los ovnis como me dijo una persona ustedes los cristianos están contradiciendo la ciencia porque la ciencia demuestra no se puede negar los vídeos que se han fotografiado y que se han tomado de algo que está pasando en el espacio yo le dije yo no estoy en desacuerdo de eso claro que hay algo en el espacio hay un fenómeno por ejemplo el fenómeno ovni ese va a ser el tema del desayuno que tenemos sobre el marzo consigan su boleto porque están acabando que se llama ovnis demonios y el anticristo voy a demostrar la relación que existe entre los ovnis los demonios y el anticristo no me da tiempo de hacer eso ahorita pero es impresionante lo que está sucediendo en el mundo y entonces me dice esta persona ustedes no creen en los ovnis y le dije si creemos en los ovnis pero no creemos que haya lo que ustedes creen detrás de ellos marcianos jupiterianos o plutonianos o extraterrestres aunque en cierta manera si son extraterrestres los ovnis son materialización de la energía satánica materialización de la energía de satanás que está produciendo un fenómeno en el cielo satanás puede afectar nuestros nervios ópticos puede hacer que este púlpito se levante puede hacerme creer que están cadenas sonando en el techo puede prender la televisión de tu casa abrir las ventanas de tu casa abrir la puerta de tu casa hacerte creer que entra un señor vestido de negro con tres chivos y se suben a tu cama puede producir los incubos y los sucubos a mujeres que pueden creer que tienen relaciones este extramaritales con demonios que es real absolutamente estamos en pañales en cuanto al conocimiento del mundo espiritual si es que no tuviéramos la biblia entonces ahora la pregunta es porque desde 1948 que se independizó israel comenzó el fenómeno ovni porque desde 1948 comenzó el fenómeno ovni porque asociado con israel comienza satanás a tratar de distraernos en el cielo porque cuando venga la desaparición de millones de seres humanos en este mundo a través del arrebatamiento van a decir se los llevaron los ovnis se va a preparar completamente el escenario para que el mundo tenga una justificación científica para poder demostrar que nos fuimos los que éramos negativos al mundo entero los religiosos o como nos quieran apodar ahora vemos nosotros también verdad que la biblia nos muestra claramente que satanás va a tratar de volver otra vez a desencadenar el mismo ataque antes de que él venga ahora síganme con cuidado se acuerdan de la historia de rico y lázaro en el libro de lucas evangelio de lucas se acuerdan ustedes que murieron los dos y el rico estaba en el lado del hades del infierno y el pobre el que murió lleno de llagas estaba en el lado del paraíso de abra del paraíso o en el seno de habrán pregunta cuando un ser humano muere se descompone su cerebro claro tu cerebro y mi cerebro se lo comen los gusanos como podía entonces este hombre sin un cerebro seguir pensando en el hades tanto el bueno como el malo como podía cuando salió samuel y lo sacó la bruja esa verdad que fue realmente samuel que no fue un demonio fue samuel porque le dijo la verdad y le hizo una profecía salir vestido verdad del hades o del sheol en el antiguo testamento y seguir todavía pensando como puede la biblia revelarnos que el cerebro y la mente son dos cosas diferentes el arte de pensar habías te habías puesto a reflexionar en eso la mente y el cerebro son dos cosas diferentes el cerebro es un químico nada más compuesto de neuronas y lo que tú quieras y los pensamientos no los produce el cerebro nuestra identidad que se encuentra en la mente cuando oramos oramos en el espíritu porque es la mente al morir se va el cerebro se lo comen los gusanos pero la mente la información que teníamos sigue dentro de nosotros vamos a terminar con apocalipsis capítulo 6 para que puedan dormir bien bendita palabra de dios maravillosos son tus pensamientos señor que haríamos sin ellos apocalipsis 6 versículo 9 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar a quienes dice juan no oigo las almas de los que habían sido muertos y ahí van a estar estos 20 egipcios que mató isis en la playa cristianos que les los decapitaron todos murieron diciendo jesús recibe mi espíritu hermanos de nosotros que ya están comenzando a dar sus vidas por creer en cristo no negaron a cristo hubieran dicho no yo soy musulmán sunni y renuncio y les hubieran perdonado la vida no quisieron más que morir diciendo jesús y los degollaron ahí van a estar estos hermanos vi las almas de los muertos que habían sido muertos por causa de la palabra de dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz oye espérame que la lengua no se la comían los gusanos que cuando morimos entonces nuestros órganos para producir la voz la laringe la faringe la lengua no se la comían los gusanos como están las almas hablando en el cielo si ahí están enterrados asombrémonos más clamaban a dios diciendo porque no juzga nuestra sangre los que moran en la tierra estas almas pensaban en el cielo y estaban pidiendo vindicación de los que están en la tierra cuando su cerebro estaba en la panza de los gusanos en el planeta tierra en la otra vida nos llevamos la información demostrando que la mente y el cerebro son dos cosas enteramente diferentes ahí estaban ellos hablando emitiendo sonidos pensando racionalmente sintiendo viendo lo que está pasando en la tierra señor cuando hay el juicio en la tierra y se les dieron vestiduras blancas versículo 11 y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que también habían sido muertos con ellos tenemos más de 100 billones solamente en el cerebro tenemos más de 100 billones de células y cada una almacena pensamientos y esta es la razón por la cual la biblia nos ordena cautivar los pensamientos y traerlos a cristo jesús segundo de corintios 10 del 3 al 5 uno de los fenómenos que convirtieron a uno de los más grandes ateos brasileños yo les recomiendo por favor apunten el nombre augusto curi con c y al final buscan en internet augusto curi es un psiquiatra brasileño cristiano y fue un gran ateo y tiene los cinco libros más profundos que he leído sobre la inteligencia de cristo así se llaman sus libros el maestro del amor el maestro inolvidable el maestro de las emociones él estudia la inteligencia y las reacciones psicológicas examinadas desde la psiquiatría y la psicología de cristo demostrando la sobrenaturalidad de sus reacciones no humanas y demostrando con esto la existencia de dios por eso se convirtió él cuando comenzó a estudiar la vida y las reacciones emocionales del hijo de dios y esto nos demuestra lo que no sabíamos nosotros verdad que nuestros pensamientos los podemos controlar tú puedes pensar ahorita lo que tú quieras imagínate una vaca roja ahorita y aparece una vaca roja en tu cerebro piensa ahorita en una escena fea y ahí la tienes piensa en algo bueno y ahí lo tienes es impresionante la inmensidad de cambios de energía que el cerebro tiene en contacto con la mente humana entonces la biblia nos muestra que cuando morimos la mente es algo que sobrevive porque la mente está en el espíritu en el espíritu de vuestra mente el cerebro es un órgano como el estómago como el corazón como el páncreas como la vesícula biliar la mente opera en el ámbito espiritual por eso mi pregunta favorita a los ateos es la siguiente mister etius contéstame la materia puede producir el pensamiento cabeza de melocotón venimos de la nada todo se hizo por accidente de una explosión la nada produce algo la nada produce nada y si solamente se produjo la materia donde has visto que la materia produzca pensamientos o que la materia produzca conciencia de que vivimos existimos tiene que haber un fin eso ni los perros ni los changos ni el que se parece a ti le dije puede tener la mente que tenemos los seres humanos creados a la imagen y semejanza de dios y finalmente verdad vemos también el caso de lucas 16 en el hades como ya les dije lo de lázaro mantenía su memoria en la otra vida aunque su cerebro se había desintegrado esto demuestra que la mente opera de forma diferente al cerebro pues no son la misma cosa es increíble para terminar asombroso el ADN la herencia hereditaria del código genético si seguimos actuando pensando las mismas cosas que nuestros antepasados nuestro ADN funcionará igual porque tiene memoria tú eres lo que tú eres ahorita por tus pensamientos pasados yo soy lo que yo soy por lo que he pensado la última semana los pensamientos determinan nuestra filosofía nuestra filosofía determina nuestra conducta pero antes de nuestros pensamientos viene la ideología los pensamientos que son ideas de una idea formas tu ideología de una ideología formas tu psicología de tu psicología formas tu filosofía y tu filosofía determina tu conducta tú haces lo que haces lees lo que lees ves los programas de televisión que ves haces lo que hablas ves y piensas lo que tú has aceptado pensar y ser nadie te forza a pensar de diferente manera tú puedes aceptar o rechazar la forma de pensar y Dios quiere Filipenses 4.8 todo lo bueno, todo lo justo todo lo que es de buen nombre en esto pensar comencemos a entrenar nuestras mentes a pensar como piensa Dios porque dice 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo te damos gracias por tu palabra Señor gracias porque maravillosos son tus pensamientos y tus obras y nos has dejado Señor una revelación asombrosa que mientras la misma tecnología y la misma ciencia avanza descubrimos oh Dios que tu palabra es más moderna que el periódico de mañana en la mañana te damos gracias Señor porque te ha placido revelarnos el conocimiento de tu voluntad te ha placido darnos a conocer tus pensamientos que no son nuestros pensamientos y es en el área de la dimensión de los pensamientos que es el área espiritual donde te podemos conocer porque el Espíritu Santo se revela a nuestros pensamientos si aceptamos pensar como tú piensas y llamar pecado lo que tú llamas pecado y vivir una vida santa si queremos seguir conociéndote y entendiendo tu voluntad gracias por Jesucristo por su muerte en la cruz por su sangre derramada en el Calvario y gracias Señor por todas las bendiciones que acompañan a la herencia de los santos cuando vivimos delante de ti para poder entender que separados de ti nada podemos hacer en esta mañana muchos de ustedes que nos ven por la televisión que nos oyen por las redes sociales les hacemos una invitación ven a Cristo vengan a la cruz no te invito a ninguna religión Cristo no trajo una religión nueva de las miles que hay trajo la vida eterna vino a revelarnos a su Padre a reconectarnos con la fuente de nuestra energía para darnos una vida y una vida en abundancia ¿qué tengo que hacer? me preguntarás para poder caminar con Dios y comenzar a pensar como Él piensa dile estas palabras ahí desde lo profundo de tu corazón Señor mío y Dios mío te pido perdón por mi soberbia intelectual por creer que ya lo sabía yo todo cuando descubro que lo que sabía no lo sabía como lo debo de saber gracias Señor por manifestarte a mi vida en esta mañana a través de la Biblia mostrarme tus pensamientos y darme la vida eterna Señor Jesucristo te pido perdón por mis pecados creo que en la cruz diste tu sangre para pagar por ellos y te recibo como mi Señor y mi Salvador en tu nombre precioso Amén